¡Qué maldita ronda! Nuestro trabajo Es complacer al público Más exigente Más exigente Más exigente Más exigente Beba y agua pa' la seca Duermo una patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Duermo una patilla en la discoteca Más allá De todo lo antes visto Elegant Display No mames, wey Elegant Display ¡Gracias! 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 con DJ Rosendo Medina DJ Carlos García Es hora de hacer temblar las paredes 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 Es así, es así, es así Nacidos para destruir amenazas que se sientan capaces Y impararse, pues ya This is an emergency D.J. Rosén Medrino D.J. Carlos García It's crazy D.J. Carlos García 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 Gracias por ver el video. Andamos en una movida, que ni nosotros controlamos. Gracias. 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 Elegant. Display. Tu rumba por estilo. Elegant. 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 2 3 4 5 We'll be right back. Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo 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 Que vaya guapa la seca Con un buen partida en la discoteca Bebando y agua para la seca Con un buen partida en la discoteca Bebando y agua para la seca Con un buen partida en la discoteca Con un buen partida en la discoteca Con un buen partida Bebando, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo vacilando de party todos los días Sigo vacilando de party todos los días Bebando y agua para la seca Con un buen partida en la discoteca Bebando y agua para la seca Con un buen partida en la discoteca Un buen partida en la discotec Chac... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué comienza la ch信yeah! Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal